Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dorielly y este día estamos en Playtogether chicos Este día les traigo un super regalo por el día del 14 de febrero Nos han regalado una cosita que a todos nos encanta y es un nuevo código de cupón chicos Y este día se los voy a estar compartiendo Y también chicos vamos a ver esto, acá en las noticias nos han enviado esta notificación Ay, es de Inter, esta notificación donde nos informan que vamos a tener una actualización el 15, o sea ahora Así que vamos a esperar chicos esta nueva actualización que se trata de unas mascotas super super bonitas Que son de slime, por acá podemos ver alguna, aquí está Vean que bonita es esta, es super super bonita Vamos a ver como va a ser esto, va a ser un nuevo evento Y vamos a tener nuevas cositas, vean este nuevo pase chicos Vamos a conseguir cositas de slime Uy, están super bonitas, me gusta bastante bastante esta que tiene aquí como que es chocolatito Están super super bonitas, aunque a esa otra se ve como troll Esta que está aquí arriba chicos y está super super chistosa Esta que tenemos por aquí se ve pero re chistosa chicos Vamos a ver si es cierto que sale esa mascota, se ve super rara También vamos a poder conseguir este traje de slime Se ve super super bonito, así que vamos a ver si es cierto que vamos a poder conseguir ese nuevo trajecito Y vamos a ver si este día sale esta actualización chicos Vamos a ver que más vamos a tener Acá este pase donde nos van a dar 3000 estrellas Dos cupones, o sea dos, dos como se dicen Dos como tickets para poder reclamar algún sorteo chicos Dos cajas de sorteo También podemos conseguir 70 gemas Y está esa nueva mascota de slime Que vean que curioso es este huevo chicos Porque ahí dice slime pet egg Que quiere decir que es un huevo de mascota de slime Pero de huevo no tiene nada chicos Es un botecito Y de ahí van a estar saliendo estas nuevas mascotas Vamos a ver cuánto es que nos cuestan estas mascotas Porque se supone que vamos a poder conseguirlas comprando acá Vamos a ver si nos ponen nuevas monedas O va a haber que hacer nuevas misiones chicos Aún no se sabe Porque aquí nos dice que se han añadido las nuevas mascotas Podrás obtenerlas mediante los botecitos de mascota slime Que podrás comprar en el edificio de bote gigante de slime Que se encuentra al lado de Gabriel Oz O sea que aquí cabal Aquí va a aparecer Este bote que vemos aquí donde dice slime Con este personaje azulito Que se supone que es un slime Y aquí vamos a ver cuánto nos va a costar chicos Porque aquí no nos dice Solo dice Si subes al nivel 2 a tu botecito de mascota slime Podrás obtener un slime dependiendo de la probabilidad Vamos a poder Van a cambiar chicos ¿Cómo será esto? Uy ya me entró la curiosidad Dice Obten y cuida de un lindo y adorable slime Uy chicos ya no me aguanto porque salga Ayer leí este mensaje Y me super encantó esto Porque van a haber nuevas mascotitas ¿En dónde se habrán escondido? Comienza el evento de colección Atrapa al slime Los slimes están escondidos por todas partes de la isla Calla Mira las pistas Y encuentra a los slimes escondidos En la isla Calla Si encuentras a todos los slimes Puedes obtener el vestuario especial de slime Y botecito de mascota de slime Puedes ver más detalles Si presionas el botón evento Que se encuentra en la parte superior derecha De la pantalla del juego Chicos vamos a buscar slime ¿Será que podremos atraparlo con las redes de atrapamariposas? Uy no se sabe pero Vamos a tener que buscar mucho por todas partes ¿O será que están escondidos? Así como encontramos las letras Del evento pasado Chicos Uy que chivo va a estar esto Vamos a ver Acá nos dice también Nueva lista de asistencia Slime pegajoso Es esto que les estaba mencionando Que vamos a tener estas nuevas recompensas Y que más que más Y también vamos a tener nuevos vestuarios Que acá si nos dice chicos Que estos vestuarios van a estar disponibles A partir del 19 de febrero Así que primero van a salir los slime Y después vamos a poder conseguir Estas nuevas ropitas Se ve súper súper bonito Como se acerca el verano Chicos Vean el atuendo Yo creo que van a poner un Un nuevo evento Después de este Que será del verano Porque dice Black Summer Sandals Aquí nos están mostrando Las sandalias Creo que son Eso es lo que tiene puesto ahí Y todo esto Se ve súper playero Así que me imagino Que tal vez va a haber Luego de este evento Algún evento de verano Chicos Va a estar súper súper bonito Y que más tenemos aquí Van a cambiar La lista de algunos objetos De sorteo Dice Y habrá una renovación Del listado de regalos A enviar Esto es lo nuevo Que vamos a tener Y chicos Los que vieron El video pasado Yo les puse Que les iba a regalar Les iba a regalar Un ramo de flores De estas Estas rosas Este ramo de rosas A la primer personita Que escribiera En los comentarios Una frase Solo le escribieron Dos No sé por qué Y este A esas dos personitas Les voy a estar Regalando Este mensaje Este ramo Así que Voy a ver Me tienen que Dejar En los comentarios El nombre Con el que aparecen Acá en el juego Para podérselos enviar Y ya me voy a poner En contacto Con ellos Para poder enviárselos Y ahora Si chicos Después de haber Visto Lo nuevo Que se viene Vamos A ir A ver Lo del cupón Chicos Vamos A ingresar Acá En el teléfono Y yo no sé Por qué Algunos amiguitos Dicen que no pueden Ingresar acá Al teléfono O no pueden No encuentran Más bien dicho El botón este Donde dice Ingresa el código Del cupón No sé por qué Chicos Y bueno Para los que puedan Entrar pues O más bien Ya sé por qué Será Creo que no tienen Registrada El juego Con alguna cuenta De Google Creo que así es O porque no la tienen Registrado Con alguna cuenta De Facebook También No sé Y pero bueno Le voy a dejar Aquí abajo En la cajita De la descripción Un este Enlace Donde van a poder Ingresar El código De cupón Para que les den Los regalitos Chicos Bueno Ahora sí Vamos a entrar Acá Al teléfono Vamos a entrar En ajustes Luego acá Donde dice Ingresa El código Del cupón Y acá Vamos a escribir El código Y el código Es XO XO 2023 Besos y abrazos 2023 Y vamos A darle Acá En recibir Regalo Y aquí Está Chicos Ya tenemos El regalito Y quiero Recordarles Que Este Este cupón Se vence Chicos Todos los cupones Que yo les doy Siempre Se vencen Ya después De tres meses Me están reclamando Y me dicen Mentirosa No me funcionó Y es porque Han ingresado El código Ya que Se ha vencido Ya que ha pasado La fecha De vencimiento Así que La fecha De vencimiento De este cupón Es El Primero De Marzo Así que Hay que ingresar El cupón Chicos Antes de esa fecha Porque si no Ya no les va a funcionar Bueno Ahora sí Vamos a ver Qué es lo que nos han dado Y nos han dado Dulces De San Valentín Más dulcitos Chicos Ya tengo como Veinte dulces De esos Creo Y también Diez gemas Chicos Esto me encanta Esto sí Me gustó Bastante Las gemas A mí me súper Encanta Y tengo también Este sorteo De San Valentín Así que Vamos a abrirlo Chicos Ay qué bonita Esta caja Esta caja Me gusta Bastante Vamos a ver Si puedo conseguir Algo Diferente De lo que ya tengo Quisiera que me saliera El vestidito Ese no lo tengo O el sombrerito Tampoco lo tengo Así que Vamos a ver No Una valla amorosa No chicos Qué mala suerte Y este Es el que nos han dado Dónde está No este no es Es este chicos Yo quería ese vestidito No puedo conseguirlo El vestido O el sombrerito Ya todo lo demás Ya lo tengo No chicos Qué mal Voy a abrir Unas dos cajitas Chicos No vaya a ser Que en uno De esos dos Me salgan Voy a abrir Uno Vamos a ver Qué me sale Es que yo Cuando empiezo A abrir De estas cajitas Quiero seguir Y seguir Y seguir Abriendo Vamos a ver Si tengo suerte No Otra vitrina No No Hasta ahí Me quedo Ay ya me quedé Con 681 gemas Y tengo que regalar Esos dos Ramitos de flores Son estas Miren chicos Vamos a ver Acá está Está súper bonito Uy qué bonito Son estas flores Chicos Vean qué bonito Le hace Está súper Súper bonito Y vamos a ver Esta otra cosita Que no la había probado Esta fresa Con chocolate Está bien Uy 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 Qué es eso Con esto Le puedo pegar A alguien Uy no Pero está Súper Súper bonito Y bueno Ahí tienen ya El código De cupón Así que Vayan a canjearlo Rapidito Para que no se pierdan De estos premios Chicos Y bueno Yo aquí Me voy a quedar Ya Voy a ver Si encuentro Algún amiguito Por aquí jugando Y jugamos Un ratito Y bueno Espero que les haya gustado Este videito Y si les gustó Recuerden dejarme Muchos muchos deditos De arriba Suscribirse a mi canal Para seguir viendo Más videitos De playtogether Chicos Y nos vemos Hasta un próximo videito Bye bye bye